Música Entonces ya estamos preparados, ya tenemos las herramientas. Como nos decía Raúl, el cómic es un arte secuencial basado en la sucesión de imágenes, igual que una película. Eso es. Lo difícil, Arturo, es establecer el tiempo y el movimiento mediante dibujos estáticos. ¿Cuántos momentos mostrar y cómo los vamos a dibujar nos permiten manejar el tiempo a nuestro antojo? La herramienta más importante es la viñeta, una ventana al mundo en el que habitan los personajes de nuestro cómic. Generalmente son una sucesión de rectángulos delimitados por una línea. El paso de una viñeta a otra lo vamos a llamar transición y es clave para la comprensión de la historia que queramos contar. ¿Las viñetas tienen que tener siempre la misma forma y tamaño como los fotogramas del cine? No, no existen reglas definidas sobre el tamaño o las formas de las viñetas, como podemos apreciar leyendo las obras de los grandes autores del cómic. Pero sí que sabemos que un exceso de viñetas puede ralentizar la acción o la falta de suficientes pausas puede acelerarla en exceso. Ahora, cómo utilizarlas tenéis que decidirlo vosotros, los autores. Dime Raúl, ¿qué tipos de viñetas recomendarías para empezar? Bueno, un sistema sencillo y que funciona muy bien para narrar una historia se va a basar en una plantilla de 6 o 9 viñetas por página. Primer plano, un plano medio, un plano de conjunto, nos va a condicionar su tamaño y su distribución. Entonces los planos en el cómic son similares a los planos en el lenguaje audiovisual. Pues si quieres aprender más sobre este tema, consulta el tutorial sobre cine. Al plantear las páginas de nuestro TVO, deberemos tener en cuenta que el lector la va a seguir de forma instintiva de izquierda a derecha y de arriba a abajo. La composición es esencial para conectar con los lectores y que sea claro su desarrollo narrativo. Y ahora que ya sabemos cómo se utilizan las viñetas, vamos a desarrollar el argumento. Lo primero que había que hacer, como nos explicaste anteriormente, era descomponer ese argumento en momentos clave. A continuación establecemos si esos momentos pueden ser reflejados en una sola viñeta o necesitan más de una. Si queremos abrir plano, es decir, que se vea más en torno, el dibujo se verá más pequeño. Así que puede que necesitemos una viñeta doble o triple, media página, incluso una o dos páginas enteras. Los márgenes de las viñetas no son estrictos, pero debes estar atento si rompes demasiadas reglas, ya que lo último que quieres es que el lector se salga de la historia. Y ahora empezamos a dibujar. Pues empezamos a dibujar. Gracias. 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 Gracias.